Y para mí es un placer, y yo sé que para ti como Caleña y todos los colombianos, tener uno de los grupos más importantes de la historia de la salsa mundial. Porque eso no es solamente en un sitio, mundial. Hoy nos acompañan los populares hermanos Lebrón en las Mañanas con uno. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Si tú me permites, voy a empezar, pues como son hermanos, son parecidos todos. Entonces, el de la gorra gris es Carlito Lebrón, ¿cierto? El de la gordita negra es el maestro José Lebrón. Me pusieron aquí que el calvito de gafas, yo estoy leyendo. ¿Quién mandó eso? Don Fran Lebrón. No, no el calvito, el lindo de la... Escúchate, el lindo de la gafas. El lindo de la gafas. Sí, perdón, perdón, Frank, sí, tienes toda la razón, muy bien. También tenemos, me pusieron, el candado con canitas es Ángel Lebrón. Ángel. Bien, ¿no? O sea, candado con canitas. Y el hermano, el hermano putativo, porque este sí no es Lebrón, sino es Virgilio Hurtado, que es mi querido morenazo, la volvía también, bueno. Moni, 48 años, la bobadita de la historia de estos señores que están aquí con nosotros en la música. Es que si hay una orquesta que haya puesto a bailar y a gozar a diferentes generaciones, son los hermanos Lebrón, referentes de la música salsa y de la música afro latina, bienvenidos, es un gusto tenerlos aquí en nuestro programa. Gracias, Mónica. Y mira, ¿y quieres saber cómo me lo pagan? ¿Cómo? Edison, venga para acá un momentito. Edison. Venga para acá un momentito. Ahora acá junto. Venga, no, venga, yo quiero que todo el mundo vea cuando tú andes a la calle, mira, todos estos vasos... Edison. Venga, son vacíos. Este hombre es maceta. Venga, no, no, pero venga, yo lo voy a... Y son todos. Claro. Son todos los que están vacíos. Pero mire, yo voy a ser abogado, yo voy a ser abogado, porque resulta, maestro, que estos vasitos están vacíos porque van a ser para cada uno de ustedes un obsequio. Sí, pero después que tomamos la A, a largo, pero yo me tomé. Vea, tiene la lengua pegada y toda, Edison. Por favor, ahorita aromática para todos. ¿Cuál es el propósito de tenerlos en Bogotá, maestro? ¿Cuál es el propósito en estos días de estar en los Lebrón en Bogotá? Pues esta noche, disculpe, mañana tenemos el orgullo de presentarnos con... y haciéndole homenaje a los Bambam en el Royal Center, ¿sí? Sí. Entonces, va a ser un buen encuentro a donde no abra la discusión de a dónde viene la música de Cuba o de Puerto Rico, simplemente tocar música y que todo el mundo goce. Qué bueno, van a estar, Mónica, en el Royal Center compartiendo con los Bambam de Cuba, con la 33 por Colombia y los hermanos Lebrón. ¿Discos, maestro, cuánto llevan ustedes hasta el momento? ¿Discos o civiles? Bueno, digamos, producciones... Nosotros hemos estado en la música por 48 años, tenemos grabando, yo me imagino que de 49 a 50. 49 a 50. La bobadita de 49 a 50. Más de uno por año. Claro. ¿Composiciones 100% de ustedes o siempre han hecho algunos covers o algunos compositores? Dos, cinco canciones, cinco canciones, cinco canciones, cinco canciones, cinco canciones. De resto, absolutamente originales de ustedes. Sí, originales. El primer golpazo en la historia de los Lebrón, el primer éxito que la gente dio, esa gente, ¿dónde está? ¿Cómo está? O puertorriqueños que están aquí revolucionando la salsa, ¿cuál fue? Fue un jugalú con letra en inglés. ¿Un jugalú? Un jugalú, sí. ¿Cómo se llamaba? Summertime Blues. ¿Y un capelacito de la canción? No, este, ya yo. Es funky, funky. Es funky. Pues que eso pase mucho. No era nada, pero llegó al número uno. Llegó al número uno de los listados. Wow. Todos ustedes son hermanos, hermano Lebrón, pero el hijo o el hermano adoptivo, Virgilio, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo llegaron a conformarnos, hermano Lebrón? Bueno, se dio la oportunidad de pronto, por cosas de la vida, gracias a Dios, sí. Se dio la oportunidad y fue por primera vez en la Feria de las Flores en Medellín. Y ese día de pronto la situación fue bastante favorable y los comentarios, todo fue gratificante. Y desde ese entonces hasta ahora ya son... Pero tú estabas en otro grupo, estabas cantando, ¿cómo te conocen en Medellín? O sea, ¿cómo llegas al grupo? Por recomendación de un amigo. ¿Usted que ese día tuvo un incidente la persona que estaba cantando? Porque yo digo algo que de pronto al maestro Pablo nadie lo reemplaza. Sí. Claro. Pero hay personas que tratan de llenar ese espacio, por lo menos para que... Pero entonces, ¿eso qué año fue? ¿2010 cuando apareció? Y eso fue en 2006. 2006. 2006. Y entonces, ¿los hermanos lo vieron a usted o le recomendó a alguien? Alguien me recomendó que fue el amigo Junior Quiñones Luber, Junior Quiñones, uno de los mejores timbaleros, digo yo, del mundo. Es caleño también. Y él, de pronto, hace la recomendación a Fran, según tengo entendido. Sí, Fran me llama, hablamos algo, un momentico, y Fran me dice, es que me comentaron que tú cantas salsa, que puedes hacer esta presentación. Conocen música de los Lebrón, y toda mi vida lo que había escuchado era Lebrón. Sí. Entonces, conocí a un repertorio extenso de la orquesta, y Fran me llamó a que nos entrevistáramos, canté un pedacito de una canción, y me dijo, vamos a Medellín. ¿Y qué canción cantaste? ¿Qué pedacito de los Lebrón? Creo que fue La Temperatura. ¿Cómo es? A ver si pasaba el casting aquí también en el programa. ¿Aquí? Sí, 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 porque ya lo hice con Fran. ¿Qué verdad es que hace casting? Que yo necesito saber si realmente va a la pena que estés con un muchacho. Y con el frío que hacía afuera vale la pena subir la temperatura, ¿no? Aunque aquí está siendo caliente. Bueno, sí, 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 sí. Cada vez que yo te veo, no me importa donde sea, se me quieren salir los ojos, por tu belleza yo hasta pierdo el control. Quisiera enamorarte y decirte que te quiero, pero todavía no lo he logrado. Pero mañana en el Royal Center lo voy a lograr. ¡Qué importante! Con razón, Fran, maestro. La decisión fue la mejor que pudieron haber tomado. Con razón entró obviamente a ser uno de los hermanos Lebrón. El carisma. El carisma. El carisma es lo importante. Y en este caso, porque si yo iba a estar cantando esa canción, si yo lo hubiera cantado, te hubiera estado mirando, hubiera estado de rodillas y cantando. ¿En serio? Seguro que sí. ¿Seguramente? Se lo juro, si es que si yo fuera cantante, sí. Yo tengo voz, pero no soy cantante. ¿Ah, sí? ¿No te consejo? Con 48 años. Este hombre, y la mirada mía, sí, que dejo a mi novio, mejor dicho. Bueno, usted lo deja porque de una forma... No, yo tengo un mal de palda ahí, Julián, que me llega como hasta acá. Sí. Y lo mando que... Pues a Chiqui, yo lo conozco. Oye, maestro Frank... ¿Sí? El maestro Frank es el único de ellos, además te lo cuento también aquí, seguramente mucha gente lo sabe, que vive en Colombia. Sí. Y vive particularmente en Cali. Pero todos, ¿no? ¿Nosotros que ven en Cali? Ah, sí, también está... Ah, no, estamos muy bien con esta tierra. ¿Cuántos vieron mejor dicho en Cali? Que alce la mano y diga presión. Maestro Frank, ¿y ese coqueteo lo aprendió en Puerto Rico o acá? No, yo siempre he sido... Yo siempre he sido así. ¿Eso es innato? ¿Sí? Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Sí, yo creo que sacó eso de mi papá, que era así, pero la verdad es que simplemente en broma no es nada serio. Sí. Venga, pero estábamos contando la historia de Virgilio. Entonces, ¿eso iba a ser solamente para una presentación? Sí, sí, sí. Y entonces, ¿cómo llegan al acuerdo para que hagas parte de los hermanos Lebrón? Bueno, después de esa presentación, yo creo que la reacción del público tuvo que ver mucho. Sí. O sea, la reacción del público, los comentarios que se dieron de parte de los medios fueron... Pues yo lo digo ahora, de pronto no lo había mencionado. Cada vez que yo he escuchado uno de los noticieros y de los medios en Medellín, el mismo diario de Medellín, cuando salió y sus comentarios eran que una voz que se ajusta al estilo de los hermanos Lebrón, cosas así, yo uy, como así. Y alguno de los muchachos que yo, Echemanía, que es muy amigo de los hermanos Lebrón, y él me llamó y otro muchacho que llama Luis también, paisas pero salseros a morir. Y me llamaron, hermano, usted es el tipo que no sé qué, o sea, me hicieron sentir... Claro, y de pronto para cerrar eso, después de unos meses, tuve la dicha de compartir con el maestro Pablo y él me dejó un sabor supremamente grato que fue que le había gustado mi presentación con la orquesta. Qué bueno, evocando un poco la historia de ustedes, son paralelos, y ustedes me corregirán, a toda la onda de la salsa puertorriqueña que tanto obviamente hizo Nueva York como vitrina y compartieron, ni menos que con los artistas del momento y muchos más, ni menos que con la Fanny All Stars, con Seria Cruz, con Héctor Laboe, con todos ellos. ¿Tienen algún recordatorio en particular de esas épocas maravillosas de la salsa de Nueva York? Sí, sí, bueno, nosotros compartimos con Roberto Laresma, Vicentico Valdés, Tito Rodríguez, Machito, Graciela, Celia Cruz, Tito Puente, con toda esa gente. Cheo. Cheo, feliz, bueno, todos, pero hasta los más viejos, Vicentico Valdés, como dije, Bobby Capó, Miguelito Valdés. Qué maravilla. Conocimos a todos, porque nosotros cuando empezamos, éramos bebés, nosotros. ¿Siguen siendo bebés? Yo tenía 17 años, tenía 16, él no estaba en la orquesta, él tenía como 7 años, entonces, nosotros lo conocimos a todos y, bueno, para nosotros fue una cosa increíble ver a Tito Puente, en Carima. Wow. Ahí, usted no entiende, fue una cosa preciosa. Qué maravilla. La salsa siempre ha estado presente en Colombia, en Cali, sobre todo, capital de la salsa, pero últimamente estaba tomando mucha fuerza, digamos que la música urbana, pero recientemente está teniéndose otra vez ese amor por la salsa. ¿Qué piensan de las nuevas generaciones, de las nuevas fusiones de salsa con música urbana? No, es bueno, es buena. A mí me gusta lo que están haciendo, esas choques y todo, es buenísima, tú me entiendes. Nosotros también, cuando joven, tuvimos la época de nosotros del bugalú, y a mucha gente decía, no, eso no va para ningún lado. Pero mire, estamos aquí. Maestro, incluso, mire, lo que usted acaba de decir es muy cierto, ¿cómo la música hace como un déjà vu o como una especie de túnel del tiempo? Porque actualmente, Mónica, te acuerdas, Vicente García, el dominicano, con sentido Juan Luis Guerra, que tuvo una presentación hace poquito, me sorprendió, maestro, ver cómo el muchacho canta chachachá a la juventud colombiana y se enloquecen con un chachachá al estilo de Vicente García. La música tiene esa particularidad. Bueno, pero es que los hermanos Lebrón vienen aquí a que hablemos, pero también a que no, a que cantemos. A ponerle más sabor a este jueves. Bueno, no, en el formato televisión, que ustedes han hecho muchas veces. ¿Qué dice Virgilio? ¿Será que de pronto buscamos algo? Aquí está. Este es el más reciente Compact Disc, que se llama hermano Lebrón, al que Dios se lo da. Al que Dios se lo da. Y eso dice mucho, ¿no? Ese disco dice algo como... No piensen que estoy perdiendo la fe en esta humanidad. Lo que han visto estos ojos no se puede justificar. Un hermano contra el otro para ver quién vale más. Eso es un pequeño abrebocas de algo que se viene del maestro Joseito. Algo que se viene que es arrodillado, de verdad que sí. ¿De esto hay algún producto ya audiovisual? ¿Algún video? ¿Ya han sacado algún video de este sencillo? ¿De este cinto? Todavía no. Todavía no, pero le irás a hacerlo. ¿Cuántas canciones hay en total en este álbum? Tiene 10 canciones. Está al que Dios se lo da, Mírame. Uy, esa canción. ¿Cómo es Mírame? Mírame otra vez, dime qué es lo que tú ves. Si ves a un hombre feliz o a un hombre partido. Y yo sí sé cómo fue que a esta condición llegué. Fue aquel día que me quedé sin tu cariño. Luego dice, sin ti seré lo que hoy tuve. Aquel hombre sin principio. Sí, sin principio, pero el final está bien. Ese solamente es un principio, un abrebocas de lo que va a ser la presentación de ustedes mañana en el Royal Center. Recordemos la hora y dónde encuentran las boletas. Las boletas, ¿dónde se consiguen? Me preguntaste a los artistas que, por lo menos, ¿dónde va a ser? ¿En ticket? En el Royal Center, en la taquilla, obviamente. Bien, Tubuleta 593-6300. Si usted quiere adquirir más información, www.tubuleta.com. Van a alternar con la 33. Estarán con los bambás de Cuba. Zipote parrandón el que va a ver mañana por la noche, ¿no? Tremendo, pero ya no me dice usted tremendo, sino tremendo. ¿Por qué? ¿Ya cuántos años en Cali? Cinco años. Sí, claro. Se le va pegando el acentico. Le falta es el bayuno. Mira, ve, la empanada. Como es en Cali, ve pues. Ve pues. Ve pues. Anda pues. En estos días, la televisión colombiana, si ustedes se habrán dado cuenta, por lo que ya está manteniéndose acá más que en otras partes, tiene dos novelas, dos series que están haciendo, obviamente, una elegía a la salsa. Está Nietzsche y por el otro lado salsa. ¿Sí les parece que la están siguiendo? ¿Les gustan un poco las historias relacionadas con la música que ustedes, obviamente, han vivido toda la vida? Bueno, sí, la música sí, seguro. Pero mucho de lo que están enseñándonos es verdad. Pero sí, la música es buena, seguro. Y yo veo algunas de las novelas que están dando. Por momenticos, cuando tienen tiempo. ¿Cómo va a estar la gira de ustedes en Colombia? Bueno, mañana presentación aquí en Bogotá y el resto de días. Y aquí a fin de año, ¿cómo va a ser? Bueno, estamos en la feria de Cali. Sí. Nosotros abrimos la feria. Vamos a estar también en Guapi. Vamos para Cartagena. Otra vez para Cali, para las ferias, para Europa. Tenemos mucho trabajo. ¿Para Europa también? Sí, en febrero vamos para Europa. Pues, muchachos, muchas gracias. Y les digo muchachos con cariño, porque siempre serán los muchachos de los que nos gusta la salsa, de la gente que cada vez que ustedes se montan en tarima, obviamente, nos hacen divertir, nos hacen gozar y sobre todo con estas épocas decembrinas que son tan importantes para mantener, obviamente, la vida legal. Se dio en cuenta que se fue la duquesa de Alba, ¿no? ¿No? Falleció. Falleció la duquesa de Alba. Una deficiencia respiratoria a los 88 años. Ya había tenido unas arritmias cardíacas y los últimos días los pasó, después de que salió de alta de la clínica, los pasó en su casa y, bueno, tristemente falleció. Bueno, muy bien, muchachos, muchas gracias, un aplauso grande, mañana estaremos presentes y nos vamos ahora para la lotería en las mañanas con... Pocillos, ya se les llena, ya se les llena. Pocillos, vacíos, pero con cariño.